Sin ti no podré vivir jamás, ni pensaré que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor te la llevas por fin. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. Sin ti no podré vivir jamás, ni pensaré que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor te la llevas por fin. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar.